Gracias, Yoconda. Doctor Plaza, bienvenido a UCSG Noticias. Es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Pavel Isofsky le saluda. Igual para mí, abogado Pavel Isofsky, y también cordiales saludos para los televidentes de UCSG Católica TV. Doctor, podíamos apreciar en la nota periodística que se acaba de evidenciar en pantalla las cifras preocupantes, alarmantes, si cabe el término, del incremento sustancial que ha existido de casos de COVID-19 en el país en cuestión de semanas. Estamos hablando de un incremento aproximadamente de un 700% en ese periodo de tiempo. Sobre esa situación, doctor, pudimos tener acceso a un breve artículo realizado por usted vía WhatsApp denominado Triple Demia, la tormenta perfecta. Contextualicemos un poco el contenido del artículo. ¿A qué nos referimos con una triple demia y por qué esto constituiría la tormenta perfecta? A la concurrencia de tres infecciones virales al mismo tiempo. La una, COVID-19, la segunda, la influenza, y la tercera, el virus sinsitial respiratorio, que está afectando seriamente a la población infantil, especialmente a los lactantes menores y a los lactantes mayores. Estos hacen el cóctel para una tormenta perfecta. No son palabras mías, son palabras del doctor Christian Drostren, que es un destacado epidemiólogo de la Unión Europea. Sobre dicha situación, doctor, y siendo que confluyen en esta época tres enfermedades diferentes, y se está viendo, al menos en el caso del COVID-19, un esparcimiento y un nivel de contagios sumamente acelerado, ¿qué porcentaje de esta situación se le puede atribuir a causas relacionadas a las decisiones que se han tomado políticamente en materia de salud? Y nos referimos precisamente a la eliminación de las medidas de bioseguridad, o la relajación de estas medidas, si cabe el término, y toda esta clase de situaciones, incluso la relajación de la población con respecto a la aplicación de las dosis de refuerzo que se encuentran en el esquema de vacunación. Miren, la responsabilidad recae exclusivamente sobre las autoridades de salud y sobre las autoridades en general. El más grave error fue haber dicho que aquí en el Ecuador la pandemia se había terminado. Recuérdelo usted muy bien. ¿Y quién lo dijo? La primera autoridad del país, seguramente asesorado por su ministro de salud. Un pésimo asesoramiento. Cuando la pandemia a nivel mundial todavía no se termina, está más vigente que nunca. ¿Y eso qué trajo consigo? Que se relaje la población, que deje a un lado las medidas de bioseguridad. Incluso yo recuerdo que tiraron la mascarilla pues al tacho de basura. Desalentó el programa de vacunación, que está prácticamente paralizado y a cuentagotas. Y era de esperarse este repunte o sexta ola que está afectando gravemente a dos sectores de la población. Primero a los infantes y segundo a los adultos mayores, que incluso están muriendo. Y su fallecimiento deceso se lo está etiquetando a otras entidades y no al COVID, que es la gota que derrama el vaso. Mi querido licenciado, perdón, abogado Lizovsky. Y bien dice el colega quiteño, es decir, que si están incrementando el número de casos COVID, va a incrementarse proporcionalmente el número de hospitalizaciones. Se incrementarán a su vez proporcionalmente el número de pacientes que van a UCI y se incrementará a sí mismo proporcionalmente el número de pacientes que fallecen. Que generalmente son de la tercera edad y los que tienen serias comorbilidades, que somos los que estamos pagando los platos rotos, mi querido abogado. Doctor Plaza, y es precisamente sobre la calidad de la información que nace quizás la duda a nivel periodístico, a nivel de los medios de comunicación. Sabemos que la calidad de la información que transmiten ciertas entidades gubernamentales encargadas precisamente de la cuestión sanitaria y de la vigilancia de la situación pandémica, denominémosla de esa manera, no siempre suele ser la más acertada. Sin embargo, es aquella en que la población debe confiar bajo la expectativa de que se tratan de fuentes oficiales y de que esta información sería derivada quizás de la vigilancia que están realizando las autoridades. Y aún así los números son alarmantes, pero ¿corresponden verdaderamente a las cifras reales de contagios en el país? No son sus registros. Aquí a las autoridades no les creo nada. Son sus registros. Con seguridad, esas cifras multiplican las por tres. ¿Y por qué? Porque no están testeando, pues. No están secuenciando tampoco. Entonces los casos se están pasando por alto. ¿A qué conllevó esto? A que mucha gente, desde hace varias semanas, sintomática y enferma, asistía a las escuelas, asistía a los colegios, a las universidades, a reuniones en espacios cerrados, al transporte público, enferma y sin ningún tipo de precaución. Porque dicen, ah, no es una simple mesita nomás. No te preocupes que no te va a pasar nada. Terrible mensaje que ha generado esta situación, que esperemos no se transforme en crítica, porque dependemos aquí básicamente del sentido común y de la responsabilidad de la ciudadanía, ya más que de las autoridades. Ahora, mencionemos algo respecto de la naturaleza y cómo detectar cada una de estas enfermedades que puede confluir en lo que se ha denominado esta triple edemia. ¿Es posible que un paciente que tenga una o todas las afectaciones que constituyen esta triple edemia pueda quizás pensar que se trata de una simple gripe? ¿Cuál es la variante de mayor circulación en el país y por qué afecta específicamente y con mayor agresividad a ciertos segmentos de la población? Mire, la variante que está circulando por estudios a cuentagotas que han hecho principalmente en Quito es la BQ1-1. ¿Y por qué afecta básicamente a un sector de la población, al grupo mayor de 60 años? Porque tenemos ya nuestras despensas bastante disminuidas. Hay un fenómeno natural que se llama inmunocenesencia, es decir, el envejecimiento de nuestro sistema inmunológico. Ya mi sistema no responde igual que el suyo, mi querido abogado. Entonces, usted capaz va a tener la infección prácticamente asintomática, pero capaz que nos vemos en una reunión, en el espacio cerrado, nos damos la mano, nos acercamos para saludar de una manera eficiente. Dice, ¿y usted me va a contaminar a mí? Y yo soy el que voy a pagar los platos rotos. Y es lo que está sucediendo con los jóvenes, las personas fuertes, van a fiestas, reuniones, eventos masivos y van a saludar después al abuelito de la casa o al paciente que tiene cómodos y debilidades, aquel que está luchando contra una enfermedad catastrófica, que también por la naturaleza de estas patologías tienen su sistema inmunológico debilitado, los contaminan, los agravan y hasta los pueden matar. Y de hecho, muchas personas han fallecido en los últimos días, todos de la tercera edad, todos con comodibilidades, producto de que se infectaron por COVID-19. Tengo un típico y patético ejemplo de un amigo mío, amputado a la pierna, diabético, con insuficiencia renal, estaba en diálisis, fue alguien en la casa y lo contaminó porque él no salió. Le dio COVID, ingresaron, tuvo ebus y murió y lo etiquetaron con insuficiencia renal terminal, sin dejar notar que el COVID, el que lo mató, porque como vuelvo y repito, fue la gota de agua que derramó el vaso. En cuanto a la sintomatología, mi querido abogado, es bien difícil diferenciarlo uno del otro, si a los médicos se nos dificulta peor, pues a los pacientes. ¿Qué es lo que deben de hacer? Concurrir inmediatamente a la consulta y hacerse las pruebas pertinentes. Y más que hacerselas, el gobierno está obligado a testear, a investigar si ese paciente está con COVID-19, a investigar si ese paciente está con H1N. Ahora, de forma previa a concluir con las recomendaciones del caso, también es necesario mencionar, desde el punto de vista de la población, común y corriente, todos los ecuatorianos. Para nosotros esto ha sido un incremento súbito de contagios en cuanto al COVID-19. Conocemos ahora que existen también otros padecimientos que confluyen en esta época, conjuntamente con el COVID-19. Pero en ese sentido, ¿estamos hablando únicamente de un incremento local en el contagio de COVID-19? ¿O se trata de una tendencia global sobre la cual tendría que mantenerse cierta vigilancia? La tendencia es improbable, licenciado Padre Isocki. Por eso es que nosotros nunca debemos dejar de mirar más allá. Y si más allá hay problemas, nosotros seguimos manteniendo las medidas de bioseguridad. Y aunque estemos bien, aunque hayamos bajado las curvas, y eso se lo advirtió. Señores, la pandemia aquí no ha terminado. Aquí puede volver a repuntar, porque allá, miren lo que está sucediendo. Y esto es una tendencia mundial, como usted bien nos indica. Ya están hechas las proyecciones epidemiológicas. Que es muy probable que recién en junio o julio del próximo año, recién la Organización Mundial de la Salud esté en condiciones de decretar el paso de pandemia a endemia. Hasta tanto tenemos que seguirnos cuidando. Pedirle a las autoridades que empiecen a testear los vuelos internacionales que vienen de gente que ha andado rozándose, a su vez, con personas de todas partes del mundo. Qatar y su mundial del fútbol, si me ocurre a mí, Dios no lo permita, que podría ser cuna de nuevos sublinajes o variantes. Estas personas están viniendo aquí enfermas. Yo he tenido aquí dos pacientes que vinieron en un vuelo de Sao Paulo, Brasil. Y quién sabe dónde se contaminaron. Y están ahorita seriamente afectados con COVID. Entonces hay que testear vuelos internacionales. Hay que testear también a los pacientes sintomáticos. Hay que aumentar la secuenciación para ver efectivamente si es la BQ1-1, el linaje dominante. Y pedirle a la población que se siga cuidando, que no asista a movimientos más nuevos. Que se deje de novelería, que se siga cuidando, que se lave las manos, que use las manjarillas principalmente en ambientes cerrados y en el transporte público. Y que ante cualquier sintomatología se haga las pruebas pertinentes y concurra al médico para que conduzca y diga bien su caso. Ahora, doctor, en el contexto de estas recomendaciones y precisamente cuando hablamos también de continuar con la aplicación de las dosis de refuerzo en cuanto al esquema de vacunación que tiene necesariamente que continuar, cuando una persona contrae una de las enfermedades que constituyen esta triple epidemia, digamos, alguien está padeciendo de gripe, ¿tendría la oportunidad de aplicarse alguna de las dosis de vacunación de COVID-19 o esto sería una limitación? Doctor, no sé si pudo escucharnos. A ver, parcialmente estuvimos sin audio, pero proyectos más o menos de sus inquietudes con respecto a la vacuna. Sí, ¿puede aplicársela a alguien que está padeciendo de gripe, por ejemplo? Doctor Plaza, le repito la pregunta. Ahí, recién tengo audio, disculpe. No hay ningún problema. ¿Podría aplicarse la vacuna a una persona que ya está padeciendo de gripe? En fase aguda, no. Tienes que esperar mínimo 15 días. Y el gobierno, a su vez, tiene que volver a alentar el programa de vacunación para aplicar la tercera dosis al 80% de la población y estamos muy lejos de ello. Porque a duras penas el 55% de la comunidad tiene aplicada esa tercera dosis. Y solamente dos millones y medio la cuarta dosis. Sin dejar de mencionar que hay países que ya van por la quinta. Refuerzos que están aplicando principalmente a personas sensibles y de la tercera edad. Y les menciono ejemplo. Argentina, Suiza, Israel, en ciertas áreas de los Estados Unidos incluso. Mire, como otros países efectivamente dan los pasos pertinentes y necesarios desde el punto de vista de salud epidemiológico para proteger a su población. Doctor Francisco Plaza, analista en políticas de salud pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio en la primera emisión de UCSG Noticias. Que tengan un excelente día. En este momento...